Mostrale la última mano a Yaw Esta para Yaw, esta mirá Esta es hospital y cementerio No ¿Viste a pelear a Yaw Cabrera? Sí, viste Salió eso, sí, me desafió Y bueno, por ahí, qué sé yo Vos por plata, ¿te peleás con él? Plato gratis, igual Ah, no te cae bien, che No, no, me piden mucho que lo faje Entonces lo quiero faje Llegamos Rufo, te vinimos a buscar Hablamos con tu mamá Escucha, le llega a pasar agua al nene Vos no comés más choripán en ningún barrio Te lo he dicho, cortita te lo hago Picante Te lo cuido, te lo cuido Como ve mi hijo Maneja a Paco Moloso Todos los papeles tienen todo Confío en vos Mirá que te voy a seguir hasta el fin de la tierra Sí, cuando volamos te traemos una birra y todo No tomo alcohol, boludo Eh, sos santafesina y no tomás alcohol Soy una mala onda yo Sos mala onda, pero sos buena madre Eh, bueno Yo busco una madre como vos para mi hijo Aparte guardo, pero no, porque soy abogada Ah, todos los chiches Mirá, él lo tenía en la plaquita Te está metiendo con el diablo Siempre quise saber qué onda vos con el papá Porque flor de carácter de los dos Flor de... Eh... Quiero saber esa historia de amor Eh, no, de jóvenes Viste como me te enamoran ¿Está todo bien ahora? Eh, fantástico ¿Con el chinito todo bien? Está todo bien con el chinito Igual te es fuerte Me tocó la mano, son fuerte vos ¿Hiciste boxeado alguna vez? ¿Tocá, tocá, tocá? A ver Uh, mamá Que bueno, yo sabía lo que te está... Te vamos a cuidar el nene Quedate tranquilo Está riegando Los tres Porque los tengo a los tres identificados ¿Ok? Uh, me dio miedo bárbaro ¿Qué haces papá? Vamos nomás, subite Hola amigos Mi nombre es Mauro Larracín Miren que está allá atrás mío Miren quién está, eh Te lo catalogar Hola ¿Qué haces Rufu? Hola papá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Nos vamos a la casa de tu viejo Olvídate, un viajecito Tenemos un par de cositas para comer Un vasito ¿Quién es tu viejo? Contás a la gente ¿Quién es tu viejo? Que no te conozca Profesional Jugador de bolita ¿Qué jugador? El chino Maidana Marco Maidana El chino Maidana El bauceador De lo más grande De la historia argentina Y nos vamos para acá El Chaki Cerca de Margarita Suspago Para felicitarlo Un par de horitas de viaje Un par de horitas de viaje Pero acá tenemos a Telo Maneja Sí, soy así Él tiene auto Propiedades Auto En todas las provincias de Buenos Aires Inchequeable dónde lo saca Pero lo saca Un animal De algún lado lo saca Del bolsillo Pero vos sabés Que esto no termina acá Hoy también nos acompaña Mi querido Augusto Telman ¿Cómo estás Augusto? Perfecto Qué linda aventura Es surrealista esto Es raro ver al chino Maidana A Rufus Y a Augusto Telman juntos ¿Te sirve esto? Me sirve una banda Qué querés, qué querés, lo que quieras Animal ¿Sos vegano vos? Sí, no me sirve Pero con eso nada Esto sí Ah, cómo está esto Lo vas a cortar para nosotros animal Para vos papá Para vos Bienvenido a Santa Fe Esto es Santa Fe capital Qué animal Mirá lo que es esto Que estaba esperando para cortarlo a vos Vamos a ver Pará, esto es pornográfico Me lo van a demonetizar De tan porno que es Mirá lo que es esto Qué hermosura Ah, esto no es para vegano papi No, amigo Rufo, agarra tranquilo pa A ver cómo está eso Muy bien Yo mirá Voy a dejar en manos De mi querido Telman Telman Mostrame esa nariz hermosa A ver Come A ver Riquísimo Una crema Muy bien Bueno Rufito Ahora sí perro Estamos yendo ya para Calcha aquí Calcha aquí Calcha aquí Tu viejo en realidad Nació en Margarita Pero está ahí nomás Nació en Margarita Te voy a contar cómo fue todo Nació en Margarita De Margarita Se fue a Santa Fe De Santa Fe a Buenos Aires De Buenos Aires Cuando terminó la carrera Volvió No, no terminó la carrera Tenía una casa en Margarita Volvió a Margarita Vivió ahí Después se fue a Calcha aquí Y bueno Ahora está viviendo en Calcha aquí Qué lujo Sí, sí Che, ¿y cómo es Calcha aquí? ¿Es campo? Es un pueblito Creo que hay Bueno, no sé si ya es pueblo Creo que es una ciudad Me parece hay como 30.000 personas Pero así es un pueblo tranquilo Piolón Y él vive normal ahí No, no No, sí No lo molesta nada Y viste Y nada Yo me acuerdo que a vos te conocí Porque yo soy Me gusta mucho el boxeo A mí el deporte Y yo lo conocí a Rufus Antes de que sea streamer Sí Porque Yo te conocí a vos De los All Access De Showtime Los especiales de Mayweather Que vos aparecías Yendo a ver las peleas de tu viejo Pero eras un huachín Sí, sí Habré tenido 10 años 11 10, 11 años Sí, también De vos todo el gauchito Sí, olvidate Con el gauchito El gauchito no va a salvar Me mataba Sí Eso también lo tengo Porque bueno Como que mi viejo Viste Me hizo creyente también Del gauchito Y nada Sí ¿Tenés ese piquito? ¿Cómo es ese piquito? Eso lo hace el chino El que sabe Vos querés boxear también ¿No? Yo quiero boxear Sí Hacer algunas peleas en amateur Ver qué onda Y si me va bien en eso Bueno, le seguimos metiendo Y si no Me tiro para otro lado Pero yo Tengo muchas ganas de boxear Y con la cantidad de gente Y con la cantidad de gente Que te sigue por tus redes Digamos Creo que todo el mundo Yo quiero ver Cagarte a piña Quiero verte boxear Además te vi ahí Guanteando un poco Y moves bien las piernas Todo Sí, piola Igual me falta un poco Viste Me falta porque Nada Estoy entrenándose un año y algo Pero Quiero seguir Viste Aprendiendo más cosas Y perfeccionando un par de cositas ¿Quién es como Tu ídolo? ¿Qué es referente? Y mi viejo Tu viejo Pero como deportista Digamos ¿Qué tipo de estilo de boxeo te gusta? El de mi viejo Ah, y vas a ser showman Ahí vas a ir a cagarte a piña No sé si así Pero voy a ir para adelante Tampoco tan fuerte Porque mi viejo iba Y no le importaba nada ¿Heredaste su pegada? Sí, puede ser ¿Se siente? Tengo mano pesada Dicen que tengo mano pesada Y tenlo manejando un Toyota Un animal No la viste nunca No, no Hace dos meses Estaba con la bicicleta Repartiendo rapi Y ahora está manejando un Toyota Por Yendo a Calchaquia Bueno Se fueron a buscar fuego Qué rara Esa combination, eh Qué lindo Y vos, mirá En un etio, che Bien Está lindo este podrito, viste Como Mirá las casas que hay En el medio de la nada Mirá Esto Me dan ganas de venir a vivir acá Mirá Acá con la del mirante, perro Mirá lo telos, eh Es un auto que va con vos, che Qué lujo Che, vas a conocer al chino mañana ¿Estás nervioso? Nah ¿Viste alguna pelea de chino? Sí ¿Cuál viste? La de Mayweb La de Mayweb, ¿cuál? La 1 o la 2 La del Mayweb La primera El chino mañana lo agarraba Logan Paul Y lo dormía Logan Paul para mí Lo que pasa es que mucho arreglo ahí hubo Ahí hubo arreglo fuerte No, no puede Pero el chino mañana ¿Lo pelearía al Yago Cabrera acá? Yo voy a ver esa pelea Quiero preguntarle eso Yo quiero una pelea bien argentina O bien latinoamericana Porque es uruguayo Yago Cabrera Que se caen a palo posta Que sea un show Pero que se caen a palo posta Yo quiero Rinzai Y ver esa pelea Porque podemos decir lo que quieras Yago Cabrera Ay, los miedos que me da cuando pasan los camiones Que lobo Pero podemos decir cualquier cosa Es un show, gente Es un show Pero que sabe hacer show y quilombo Y pegar donde molesta A ver Le saco el sombrero No lo banco Nada Es fácil pegarle Si Yago Cabrera Ni hijo de Es ficción Es ficción pato Si lo tomamos como Como un showman Yo veo esa pelea En el una par Rinzai Pago lo que sea ¿Tú haces Juancito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Justo estábamos Comprando unos chocolates ¿Qué hacés vos? ¿Cómo se llama este? Rita Ah, Rita Es la nena Sí, la vi Así que ¿Sos de este pueblo Y me virás los videos? Sí, de bien Sí, sí Me agarraste justito Pasé por la ruta Siempre me gustó Ir a lugares Cortes inhóspitos Suena re feo Inóspito Pero Prefiero mil veces Ir a Trenkelauken Ponele Que es un lugar Que quizás No es El gran destino turístico Que ir a No sé A Marruecos Digo ¿A vos te gusta Telo eso? Es lindo Pasar a un lugar Descubrir cosas nuevas Pero Pero así Como que Uno sea muy turístico También ¿No te gusta? Sí, boludo Te tranquilizás Te relajás Y uno tiene una rutina Ahí Rezarpada Estás metiendo Todo el día Laburo, laburo, laburo Querés relajarte también ¿Y vos, Rufo? Yo sí Relax Siempre Siempre Relax Ahí Disfrutando El paisaje Hay mucha gente Que dice cosas Sobre tu Tuñata ¿Qué Tienes para decir Sobre ellos? Ah, bueno Que sé yo A mí me gusta Me parece Facheretón ahí Yo me siento A fenómeno Al que le gusta bien Al que no también Pero también Que el que tiene Larigón Tiene fama Dicen Hay un par de combos Viste Unas por otras Te vienen por un lado Te sacan por el otro Así, ¿no? Puede ser Puede ser Qué bien lo que tardó En salir el chorro De Thelman Es impresionante Está hace 10 minutos Ahí, ¿no? Telo Vos contás Con el reloj, ¿no? 10 minutos Bueno, habíamos llegado acá Al Chakín Y lo cruzamos Al viejo Al Chino Pero justo Nos dijo Que se tenía que llevar Al Lene Hasta Crespo Que es otro pueblo Que ya pasamos Así que Lo estamos siguiendo Cortocesivo Al Chino Maidana Y vamos a buscarlo A Crespo Y charlar un poquito Para allá Con Rufo Y el Chino Y miren el pueblo Donde nos estamos metiendo Es hermoso Es un pueblo Donde funciona todo ¿No? ¿Qué haces Chino? Te agarramos Trajimos al nene Al médico Trajimos al nene Al médico ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien Mirá, ahí hacen los piquitos ¿Cómo ven los piquitos? Característicos Son igual ¿Qué onda Chino? ¿Todo bien? ¿De dónde vení? ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires Pero venimos A verlo al Rufo A Santa Fe Ah, mirá Y te queríamos conocer a vos Mirá que tenés la cara marcada ¿Estás entrenando? Eh, no Ahora no Todavía no Che, así que No, nosotros no vamos a Margarita Ahora porque viene mi primo Todo pileta Nos vamos a ver Hay una pelea de mañana Que hace la Pantera Faria ¿Qué onda? Quiero saber un poco Chino ¿Qué opinás vos? Hace un año pasado Estaba en internet Y de repente Este se parece a Chino Magrana Y es el hijo Estaba en Twitch Famoso Pero por su cuenta ¿Vos qué sentís con todo eso? ¿Qué te parece lo que hace tu hijo? Bueno, ahí se buscó ¿Viste? Así abrió camino solo Y me parece bien Porque, no sé yo Tuvo la facilidad ¿Viste? De hacerse conocido En lo que hace ¿Solito? Sí, sí No, me parece bien Que tiene Tiene pasta Es algo importante Porque luego Se puede largar solo A cualquier cosa Hasta se quiere ir a vivir solo Y para mí puede ¿Se quiere meter negocio? No, no ¿No te gusta vos, no? No negocio no Para que haga como deporte Nada más todo bien Viste, pero Después ya Pelea, ¿no? Aguantea No van a acabar Trompadas ¿Qué es lo que pasa? Y te daría más miedo Que vos metete en un ring ¿No? Te... La pasás mal Viendo a un conocido ¿No? Sí, sí, sí No, porque este Viste Es medio tiernito Para el boxeo ¿Lo pinchaste vos? ¿Lo guanteaste con él? Sí, sí, lo que pasa Es peso pesado Es muy grandote Y en ese peso Pega muy fuerte Y te da cagazo Te da más cagazo a vos Que a él, me parece No, sí, sí Lo enganchan y chau No se levanta más ¿Cómo anda, amigo? ¿Una foto? Sí, sí, sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contarte la pregunta obligada La que muchos quieren saber Hoy en día En internet ¿No vas a pelear a Joao Cabrera? Sí, viste Salió eso, sí Me desafió Y bueno Por ahí Qué sé yo Vos por plata ¿Te peleás con él? Plata o gratis Igual Ah, no te cae bien, che No Me piden mucho que lo faje Entonces lo quiero faje Yo no lo conozco mucho Viste, pero ¿Pero qué te cuentan de él? No, yo peleo Sí Seguro que vamos A ver guita Seguro Porque Viste cómo hace Mayweather Sí Algo así vamos a hacer Pero vos no tenés Vos tenés más pegada que Mayweather Sí Lo podés llegar a dormir feo Sí Sí Seguro Pero bueno Es el boxeo Y si él se mete en el boxeo Tiene que saber que es así ¿Cuándo te diste cuenta vos, chino Que tenías pegada? ¿Viste cuando Rufo estábamos hablando De sus dotes naturales Que hace ahora se lo diste? En la pelea de boliche, ¿no? ¿Te pasó que una vez bajaste a uno? ¿De una mano? Sí, sí Me pasó Pero Más que nada Así en la calle, viste Claro En la escuela O sea Chao Carea es un Muy chiquito No lo conozco No lo conozco O sea, debe tener Debe ser un poco más chico que vos de altura Ah, sí Ah, un enano Si es más enano que yo Vos peleaste con gente muy grandota Y no te bancaron Sí, sí, sí ¿Cuál fue el peleador más alto que peleaste? Josécito López Josécito López Y Soto Caras Ah, Soto Caras se quedaron a palo Fue bárbaro esa pelea Sí, sí Y este, Mayweer No, era Capaz un poquito más bajo No me acuerdo Un poquito más alto Un poquito más alto que yo ¿Vos de Buenos Aires sos? Sí, de Buenos Aires Un youtuber ¿Youtuber? Mirá Recorro barrio, viste Me gusta el buceo Soy amigo de Castaño Conocer Castaño Ah, de Brian, sí ¿Guanteaste con Brian alguna vez, no? Sí, de una sola vez, sí ¿Y le ves pasta? Sí, ahora peleo con Charlo Buena pelea ¿Guanteaste con Rufo alguna vez? Sí ¿Y cómo fue la experiencia? Bien, bien Por ahí se me escapó una mano Una vez y lo noqueé ¿Lo noqueaste? Sí, car ¡Bum! Uuuh, macho No sé Vi todo blanco ahí, amigo ¿Y que le aflojaron las piernitas? Sí, se cayó Nah, nah No me caí Nomás me vi todo negro Y bueno, dije, nah, ya fue ¿Y él te tocó a vos? Sí, de alguna, sí ¿Y te la sentiste o no? Sí, sí, sí ¿O de la pegada tranqui? Sí, más o menos Pega fuerte Le voy a dar un regalito al chino Porque lo amo Ya nos vamos a encontrar Buenos Aires y charlamos Mirá, la de Bron Almirante Bron Almirante Bron Fotito, fotito para ¿Cómo está eso, man? Esta para allá, vos Esta, mirá Esta es hospital y cementerio ¡No! Rufito Fue cortito pero espectacular, me parece, ¿no? Conviérate Para la historia Vos sabés, amigo Nos vemos en Buenos Aires cuando venga, papá Y te venís a un barrio Piola, ¿te parece? Lleva vos Y venís con el chino Listo Y quemamos todo lo que quieras Portate bien, ¿eh? Estás terrible, vos, ¿eh? Estás una masa, amigo Nos vemos Bueno, guacho, la verdad Un lujo No tuve la suerte De poder estar mucho tiempo con el chino Como teníamos pensado Porque, nada Se tenían que ir a hacer cosas Estaban con el nene Iban a comer en familia A otro pueblo Pero el ratito que tuvimos Creo que, nada Para mí, es un grosso De hecho, me vi No sé Habré visto diez peleas No quiero decir todas Pero diez peleas me vi Y es un sueño para mí Estar ahí con él Otra vez Un animal ¿Ustedes, muchachos? ¿Cómo la pasaron en esta experiencia? Ah, increíble Se portó de ahí el chino La verdad Rufo, sos un animal, amigo Rufo, de lo más grande Me caíste en 100 puntos Así que, gente Les mando un abrazo grande Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Con una nueva historia No sé De donde nos lleve el corazón Un abrazo enorme